En total normalidad y con las debidas medidas de seguridad, llegaron a mañana de este jueves las boletas electorales al Departamento de León, las que fueron recibidas por el presidente departamental del Consejo Supremo Electoral de León. Estamos recibiendo todas las maletas electorales de la Junta Receptora de Votos de todo el Departamento de León, que suman 967 maletas electorales para cada Junta Receptora de Votos. Los fiscales de cada partido político estuvieron presentes durante esta entrega, quienes señalan que el proceso ha sido en total normalidad y hacen un llamado a la población a ejercer su derecho al voto este próximo 5 de noviembre. Todo el proceso está marchando con normalidad, no hay eventualidad y en la entrega del material todavía no tenemos ninguna eventualidad. Hasta el momento me parece que va muy bien el orden con lo que lo están distribuyendo, hasta el momento no veo ninguna anomalía. Que salgan a votar, que tenemos totalmente seguro de que ese voto va a ser contado, que tengan confianza de que hay respaldo y hay observación de la OEA. El traslado de las boletas electorales fue resguardado por la Policía Nacional, el Ejército de Nicaragua, los bomberos y el Comupred, debido a las constantes lluvias que se han presentado en el departamento. Estas son partes de las medidas en el antes, ahorita recibiendo lo que son el material electoral, aquí en lo que es la bodega departamental del Consejo Supremo Electoral, aplicando las medidas policiales respectivas para garantizar esa seguridad. En los próximos días se realizará el traslado de las boletas a cada junta receptora de voto de los 10 municipios. Desde León, Fátima Suazo, Lo que se vive.